Hoy te vas con un idiota que no sabes ni quien es y confirmas mi derrota pa' vengarte de mi error Dime que has sido mas fuerte, si yo mereci perderte o esas ganas que tenias de serme infiel Dime lo que quieras, inventame una historia, ábreme la mente y borre a mi memoria Pero por Dios te intentes convencerme de que te he perdido Porque bien sabes vida mía lo bueno que he sido Hazte la inocente, ignora mi llanto, mientras te perdono Pues me has destrozado, ya seca tus ojos y no llores tanto Quien debe llorar soy yo pues soy el lastimado Y solo con una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño y dejas a la albuquerida Y solo con una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño y dejas a la albuquerida Y ahora quien espero en el lugar de siempre Y ahora quien le voy a regalar mi vida Como demonios fingiré que no me duele Si tu rompiste mi alma con una mentira Y solo con una mentira